Mi gente querida, buenas tardes casi, sí, porque ya son las dos y media, esto es Mujeres al Borde, desde Estrella 90, la 90.5 FM, un programa interactivo completo contigo hasta las dos de la tarde, en el 829-645-3638, tomen nota, ese es nuestro WhatsApp, el que le di, pero si nos quieren llamar, 531-9050 y tenemos nuestro número de Dominicana Internet, desde Estados Unidos, libre de cargos. Mi gente querida, nos levantamos hoy con una noticia que se ha hecho viral y obviamente que tenemos que hablarlo porque es un tema neurálgico para la República Dominicana y para las mujeres al borde, que precisamente estamos siempre buscando la manera de crecer juntas, para seguir empoderándonos desde el alma, no desde el ego, y cuando vemos a un legislador, Eugenio Sedeño del PRM, haciendo unas declaraciones polémicas sobre el Código Penal, la mujer y más, la verdad es que nos asqueó, yo creo que fue un común denominador, la palabra es asquear, por un lado y por otro lado, lo que más me rompió mi alma es saber que tantos hombres dominicanos que nos criaron a mi generación y a generaciones anteriores, piensan así, que es un pensamiento que está normalizado entre el macho alfa dominicano por un tema que nada justifica, pero que es más intrínseco y delicado a lo que se imaginan porque es sociocultural desde siempre. Esa crianza patriarcal y machista que ha hecho que hoy por hoy cada día mueran nuestras mujeres sobre todo, y que la violencia está fuera de control y que la violencia intrafamiliar y hacia la mujer es algo aberrante como pasa aquí. Entonces cuando un legislador que representa al grupo de personas que hemos escogido para trabajar el tema de nuestras leyes, del Código Penal tan importante, las personas que están ahí para ser voces del pueblo, piensan de esa manera hoy, hoy, un día como hoy, en este año 2024, en el siglo XXI, tú dices, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Pero para el que no se conectó, yo le quiero poner el audio, uno de los audios que más nos consternó, para que lo hablemos y ustedes también nos llamen y se desahoguen. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al Código Civil. Aunque ella no quiera. Ni siquiera al Código Civil. No, porque ¿para qué se casó conmigo? ¿Y para qué se encuera conmigo? Podríamos seguir escuchando la entrevista entera que le hicieron, y la verdad es que es penoso, es vergonzoso, es bochornoso. Yo me imagino que nuestro presidente, yo no sé si le corresponde a él, pero ya este momento debe estar fuera de su servicio y amonestado de una manera muy dura, porque si hay una promesa de campaña que muchos entienden que no se ha cumplido, es el tema de la mujer, donde se han hecho casas de acogida y se valora muchísimo, pero no es suficiente. Es un tema neurálgico, sociocultural. Y los políticos, de alguna manera, es definitivo que el hombre con poder es como que no solo aúpa, sino que se ensaña contra su propia mujer. Entendiendo que su esposa es un objeto que le pertenece. Literalmente. Entendiendo que tan pronto se firma un papel, sea por la iglesia o no, ella le pertenece. Ese es el pensar de un hombre como este, que lo que quiso decir es que él puede violar a su mujer, porque ella es su esposa. ¿Para qué se le encuera? Óyeme, eso es un pensamiento tan cavernícola, que a mí me duele demasiado que eso sea, peor aún, una norma en nuestro país, que yo sé, y tú sabes, mujer, que me está oyendo, ¿cuántos de nuestros abuelos y abuelas piensan así? ¿Cuántas abuelas de nosotras no se quedaron por miedo con los maridos y se sentían violentadas? Entonces, esto es un tema delicado, que no podemos pasar por alto. Es un tema que aquí lo hemos tratado miles de veces. Pero cuando llega al poder y a las altas esferas, es como, hasta aquí no podemos más, Paloma, Cris. La verdad es que, Ingrid, a mí lo que me encanta de todo esto es qué bueno que él lo dijo, para que se den cuenta cuál es el Código Penal que está siendo aprobado, porque he dicho y he reiterado mil y una veces en este programa que nos hemos dejado cegar, nos hemos cegado con la bulla del tema de las tres causales, sin darnos cuenta todo lo que está dentro del Código Penal, que los diputados, que los senadores han logrado inmiscuir, que no se penalice, para esconder a delincuentes en tu propia casa, mujer. Tu propio esposo, como él dijo, y cito tal cual. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella, aunque ella no quiera, es mi mujer. Ese sentido de pertenencia, de objetizar, es asqueante y sobre todo para un diputado, para colmo, que cuando uno lo busca fue uno de los más apoyados por la iglesia, por la provincia de la Romana. Entonces esto, esto no es asqueante, esto lo es. Es inconcebible como nuestro Código Penal, el que ya fue aprobado por el Senado y va a pasar a la Cámara de Diputados, que hubo dos, solamente dos senadores, entre ellas una mujer, Farideh Raful, que la única, de las pocas personas que votaron en contra y la gente lo celebró como, miren, y la criticó a ella de que, miren, vieron, es porque no incluye las tres causales. No, mi cielo, ubíquense, lean, indaguen, no se dejen vender espejitos por oros, que hay muchos otros temas dentro de ese Código Penal que no están bien y más adelante les voy a compartir, porque ahora mismo lo que a mí me aterra, Ingrid, es que él es uno de más de cientos de diputados que posiblemente piensan así y a la Cámara de Diputados es que eso va. Y la sociedad dominicana está hablando porque cómo estamos respondiendo cuando sabemos la realidad detrás del Código, las cosas que se quieren proteger, inaceptable. Mira, a mí honestamente no me sorprende Don Eugenio, ¿eh? Don Eugenio se levantó, se comió un mango y dijo, voy a darle esta lengua hasta allá, porque realmente es una persona con un patrón de conducta. No sé si ustedes han escuchado otras opiniones que él tiene acerca de otras cosas y otros artículos que también se están ponderando para que vayan ahí, por ejemplo, el de la corrección de los niños. ¿Se han escuchado qué le opina acerca de eso? Él está totalmente de acuerdo, según yo entendí, me corregirán si entendí mal, con la agresión a un niño, con que eso se utilice para disciplinar a un niño. Por supuesto, es que la mentalidad retrógrada va hasta ahí y más. No solamente él quiera abusar de las mujeres, o sea, de su esposa en este caso, y sabrá de obviamente si solamente será con su esposa, pero también de sus hijos o de cualquier niño que esté a su alrededor. O sea, a nadie se le salva el don. Yo estoy de verdad. Y entonces él te escuda debajo de que no, porque la ley 24-97 es una ley anti-hombres, porque está concebida para perseguir el hombre y que el hombre se le ataque y que el hombre es volado. Es verdad, y eso lo hablábamos, ¿se acuerdan? Ayer con el tema de que los hombres cuando son agredidos muchas veces reciben burlas y demás. Y los apoyamos ahí, porque es un tema de violencia más que de género, pero en este caso es un legislador que está hablando. Exacto, es la manera de él expresarse y de utilizar esos términos, como decía Paloma, de referirse a la mujer o a cualquier ser humano como que es tu propiedad y como que es tu fábrica de reproducción. Déjame decirte una cosa. Yo soy de las personas que abogo, porque cada mujer tiene derecho único y soberano sobre su reproducción. Si yo me puedo no casar contigo, lo que va después del matrimonio, y si yo decido que yo no quiero tener hijos en este momento, ¿quién eres tú para imponerte sobre mí? Y si te sientes mal que estás en tu derecho, divorciate y búscate otra que si lo quiere al borde. Hola. Nacha. Ay, mi amor, qué bueno oírte con esto. Lo que pasa ahí, que eso lo piensas, los hombres, y lo aguantan las mujeres de nuestras generaciones que no fueron educadas ni les enseñaron a respetar nuestro cuerpo. Así es, mi amor. Y yo quiero que tú sepas que para, si fuera mi marido, un hombre así jamás en mi vida va a ser mi marido. Y un hijo de él debe de sentirse avergonzado, porque es una vergüenza y es un bochorno. Lo que pasa es que aquí escogen esos legisladores sin investigar, sin saber, porque antes tú conocías los militantes de tu partido, ahora cualquiera va a unas elecciones y la gente no le importa averiguar quién es, no cómo se comporta tu vida. La gente no tiene que ver con eso. Y para mí, tu vida privada tiene que ver mucho con tu accionario y con tu vida pública. Todo, Nacha, porque tenemos que ser coherentes. Un hombre que está muy herido, ese hombre fue criado de esos que se habitaban en Guayo. Estoy de acuerdo contigo, mi amor. Gracias, Nachita. Miren, yo quiero dar los números porque yo quiero que ustedes aprovechen y de manera respetuosa nos desahoguemos porque definitivamente creo que esto es la tapa del pomo, porque como dice Cris, realmente a mí no me sorprende. Yo que soy la mayor de ustedes, yo sé que es una mentalidad sumamente tristemente común en las generaciones que incluso me criaron a mí. Todos los que son de mi generación tienen un abuelo, un tío, que tiene otra mujer en la calle, que piensa así y es bochornoso, pero que esté en manos de un político de poder que toma decisiones fundamentales ya es algo muy preocupante. Les voy a aclarar lo que dice el artículo 134 de violación sexual en nuestro Código Penal y dice lo siguiente. Ese es el actual, ¿verdad? El que tenemos actualmente. No, no, no. El que se está aprobando. El que se está aprobando. Porque eso es lo mejor, es que estamos dando un paso para adelante y tres para atrás. Ay, 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 dale. Dice lo siguiente. No se considera violación si no hay penetración. En el caso de abuso sexual, como el manoseo sin consentimiento, eso no se cataloga como una violación. Pudiese considerarse como otro delito, que no es lo mismo violación sexual. Luego, además, propone reducir las penas por violación si esto ocurre dentro del matrimonio. Ah, sí. Ah, ok. O sea, que es mi mamá. La actividad sexual, ¿no? Si mi marido me viola a mí, le echan 10 años. Pero si te viola a ti, que no eres su mujer, le echan 20 días y lo están debatiendo. Pues sí, el matrimonio, dentro del matrimonio, la pena máxima es de 1 a 3 años. Esa es la pena máxima. Ay, peor. No, no, no. Mientras que la violación sexual es la que va a ir de 10 a 20 años. Ah, ok. Bueno. No es la del matrimonio, o sea, peor. Peor todavía. Porque, no, es horrible. O sea, lo que me quiere dejar este mensaje es que todo depende de quién me abuse. Claro. Es que me abusa mi esposo. No es nada porque él es tu esposo. No es nada porque él, ajá, es mi esposo y yo me casé con él. Y tú te le encuera, acuérdate, tú te le encuera. Sí, yo estoy para eso. Fuere de él. Entonces, no, no, no pasa nada. Señores, estamos hablando irónicamente, pero no debemos hablar irónicamente porque este es un tema que a mí de verdad. No, porque es el mensaje que ellos quieren dejar dicho. Sí, es el mensaje, pero yo necesito, mira, ya se expresó, lo tengo aquí, Profamilia. Y Profamilia decía Eugenio Sedeño, el matrimonio no es una licencia para abusar o someter a nadie. Entiende que el legislador con esto contribuye a la normalización de la violencia contra nuestras mujeres. Profamilia reaccionó rápidamente a las declaraciones del diputado del Partido Revolucionario Moderno, Eugenio Sedeño, en torno al Código Penal, al que ya aprobaron los senadores Paloma, a las que defendió su postura en torno a que no sea penalizada las relaciones sexuales no consentidas por la pareja. A continuación, reproducimos el comunicado de Profamilia. Las recientes declaraciones del diputado son un claro ejemplo de la violencia machista que aún persiste en nuestra sociedad. Sus palabras no solo son ofensivas, sino que promueven y perpetúan la idea de que las mujeres son propiedad de sus esposos y no tienen autonomía. Se oponen, obviamente, al borde. Ingrid. Mi amor. Es que no te puede sorprender porque la iglesia está metida en eso y tú sabes aquí que los padres violan y eso no importa. Y la pena es menor también. No, y se queda menor. Ahora es lo que están diciendo que los cristianos, estos que han salido de estos muchachitos por la iglesia, es que tú no te imaginas, hasta la misma moja, oye, que Trini, ay, mi amiga querida. Eso es lo que está pasando, es que depende de quién viole. Gracias, Nacha. Yo quiero que ustedes sepan, ya que Nacha mencionó el tema de la iglesia. El Código Penal nuevo, el actual, el que va a pasar ahora a la Cámara de Diputados para ser aprobado, dice lo siguiente en el artículo 14, y es que exime a las iglesias de responsabilidad penal, es decir, si a tu hijo o hija lo viola un cura o pastor, el obispo que mantuvo al agresor en el cargo y ocultó sus crímenes, no podrá ser demandado y la iglesia no tendrá que indemnizar a la víctima. Es decir, básicamente la iglesia es la que va a asumir la responsabilidad de qué va a pasar. Y lo único que en este caso se estila es que posiblemente, simplemente lo transfieran a otro lado. A que violen otro sitio. No, 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 espérate, espérate. No, no, léelo de nuevo, eso es actual. Que sí. 8-0-9-5-3-1-90-50, al borde, hola. Hola, buenas chicas, ¿cómo estás? Ay, no, yo estoy sin nada, de verdad, tengo tasco, literalmente. Bueno, mira, de esa barra basada, hay poco que decir, porque eso se dice solo. Yo lo que quisiera decir es algo que en el programa, sobre todo Paloma, recomendó mucho en época de lesiones, analicen a quién usted le va a dar su voto, ¿eh? Señor. Analicen, por favor. Quiero que lo haga por partido, por conciencia de propuesta. Lobio, estoy contigo, al borde, de verdad, me siento tan decepcionada. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estamos muy bien. Cuente todo, hermano, ¿cómo se siente usted con estas declaraciones? Bueno, yo le voy a decir una cosa. Baja tu radio. Miren, yo creo que ese tema hay que tratarlo con responsabilidad. Claro, claro. Con objetividad. Claro. No pueden ser alegremente a emitir juicios de valores, porque usted se siente afectada, porque es mujer, por lo que sea. La sociedad dominicana tiene una realidad y toda la conocemos. Si nosotros ahora no tomamos medidas, vamos a parecer mucho a la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, yo lo que le pido a ustedes es que lo analicen con objetividad, no con alegría, o sea, no con pasión. ¿Usted me entiende? Sí, yo te entiendo. A lo mejor, sacando de contexto la palabra real que quiso decir el diputado. Oye, 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 óreme algo, yo entiendo, pero yo quiero saber, ¿cuál es tu opinión? Tú que lo escuchaste. Tu interpretación. Porque aquí pusimos dos líneas, pero yo lo escuché en teoría mis compañeras. ¿Cuál es tu opinión de lo que él dijo? Yo veo que ustedes han puesto solamente un pedacito de la entrevista. Yo vi la entrevista realmente y yo lo que entiendo es que todo el que decide casarse tiene que planear previamente y saber lo que quiere. Si usted no quiere un hogar, no se case. Ok, ya está ahí, estamos bien. Obvio. Pero tú estás casado, cariño. Sí, yo estoy casado. Si tu esposa no quiere embarazarse en este momento, tú la obligarías quitándote el condón y tú entiendes que ese es su deber. Creo que se debe llegar a un acuerdo. Pero entonces tú estás bien, el que está mal es el legislador, mi vida. Él no quiere acuerdos, recuerda. Él no quiere acuerdos, él dice que ella no puede negárselo porque ella es su esposa y te encuera. Es lo que él diga ahí. Yo sé que él no lo dijo todo eso, dijo mucho más. Dijo cosas muy graves, amigo. Tú sabes por qué no me puedo quedar callada, por qué no podemos cogerlo con pinza y con tibieza, porque es un tema muy delicado en un país como el nuestro. Tú sabes, amigo querido, porque yo sé que tú no eres así, ni mi marido, ni quizá ninguno de los hombres de esta cabina. Pero aquí hay un abuso muy grande con el tema de la violencia intrafamiliar, o sea, de esposo a esposa, de expareja a pareja. Hombres que matan diariamente a la madre de sus hijos y nada lo justifica, nada lo justifica. Entonces, decir un hombre en esa posición de poder, que un hombre tiene derecho a violar a su esposa, porque eso fue lo que él dijo. Escúchalo entero. Si tú te le encuerdas y tú eres mi mujer, date quieta. Entonces, no puede ser, manito, no nos podemos quedar calladas, porque esto es un país tercermundista, donde la mujer está todavía muy por debajo, donde no estamos ni cerca de justamente estar en equidad. Y te lo dice una que no es feminista radical, que critico a la feminista española y de Argentina. Yo no soy radical, a mí no me gusta el fanatismo en nada, pero a mi mujer, a nuestra mujer, a nosotros todos, seres de buen corazón y decente, tenemos que protegerla, ya está bueno. Y es importante eso que estamos haciendo ahora, que es traer la conversación y como que levantar esas emociones y ese pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque yo escuché, es más, me atrevo a decir, más mujeres que hombres, justificando eso. Y diciendo, ah, bueno, pues si el hombre, entonces, si una mujer deja de tomarse la pastilla anticonceptiva, el hombre está siendo violado y están queriendo, sí, eso se ha puesto sobre la mesa. No está siendo violado, pero está siendo engañado y también está mal, Cris. Y también está mal, pero lo que me molesta de eso es. Yo no quito una cosa por la otra. Tienes razón, pero lo que me molesta es, estamos hablando de una cosa, no le quites razón y mérito a algo. ¡Qué grave! Por tú defender el otro lado, porque la violencia sexual no tiene que ver con género, ambos están siendo usados. Exactamente. Entonces, no quiero justificar una cosa con la otra. La mujer que engaña a un hombre para preñarse de él, también, está malísimo. Pero lo que quiero decir, tenemos que traer estas conversaciones, como tú decías, para concientizar a nosotros las mujeres, porque habemos muchas, bueno, hay muchas, porque no me incluyo, que piensan así y que normalizan esto y lo aceptan. Y porque lo han visto en sus familias a través de los años. Y dicen, no, me quieren controlar hasta cómo tener sexo con mi pareja, ahora quieren hasta ponerlo en mi código. Miren cómo dijo Yailin, si yo le doy una puñala, eso no es nada, la otra le dio cinco. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! No, es un tema. Eso está épico, ¿no? De Yailin, buenas tardes. ¡Hola, mi amor! Sí, porque qué. ¡Hola, mis mujeres queridas! ¡Cuente! El legislador se pronunció incorrectamente. Lo peor de eso, aparte de lo que él dijo, que es una realidad y un pensamiento de muchos hombres y de muchos matrimonios, que no lo sabemos. Y hay tres conceptos que hay que replantear. ¿Qué es el respeto? ¿Qué son los deberes? ¿Y qué es el respeto, deber y derecho? Y, Dios mío, se me olvidó el otro. Para mí es respeto, deber y derecho. Son tres palabras fundamentales a la hora de hablar de un código penal, ¿eh? Gracias, amiga. 809-531-9050-829 en el WhatsApp, 645-3638. Estamos hablando de la barrabasada que dijo el legislador Eugenio Sedeño en las declaraciones que hablaba en un programa del Código Penal al Borde. Al Borde. Hola. Cuando nos llamen, bajen su radio. 809-531-9050. Preocupante no es solamente que el que él lo dijera, el que él lo dijera destapa una caja de Pandora de toda la gente que está votando a favor de eso mismo. Por supuesto. A favor de eso mismo, estamos hablando de que todos los senadores, perdón, la mayoría de los senadores fueron tres que votaron en contra. Votaron a favor de que esto mismo suceda. Al Borde. Para que se sepa. Él fue el vocero de un gran grupo. Hola. No sé, oye bien, manito, busca señal y llámanos. Hola. Hola, mujer, ¿cómo están ustedes? Bien, cariño, ¿y tú, Virtu? Aquí, indignada. Eso es indignante lo que él dice, porque ni a un animal se le obliga a tener relación si no lo quiere, obligarlo a nada. Y peor aún, mujeres como nosotras, apoyando esta barra basada. Como dijo Cris, ayer, eso es una ratería, vagabundería. Claro, eso es una ratería. 8-0-9-5-3-1-90-50. Al Borde. Hola. Al Borde, hola. 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 Cuente, mi amor, aquí indignándonos. Indignada estoy yo, escuchando el comentario de ese caballero que llamó, que él está escuchando la situación que tiene ese diputado, cómo se expresa, que es un señor violento. Sí, 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 sí. Entonces, no solo él le está pasando la mano y diciendo que nosotras que no nos apasionemos con el caso. Porque seamos objetivas. Sí, que nos pedía objetividad. ¿Cómo es que no vamos a defender? Señores, es una construcción sociocultural, patriarcal y machista que tenemos desde antaño. Entonces, yo no sé cómo que lo vamos a arreglar. Entonces, vamos a hacer los objetivos. Porque esos son los que llegan al poder primero. Es verdad, vamos a hacer los objetivos con calma. Wow. Un hombre que entra a una relación con una mujer formal y decide encasar, perfecto, para formar una familia. Pero esa conversación la han tenido los dos y ella dice, sí, vamos a tener un hijo. Pero ella, escondida, se toma la pastilla, trata de, o no puede tener bebés, pero no se lo dice. Y le dice, sí, vamos a tener, está en una relación donde no lo está engañando. Ella está mal. Claro, eso es traición. Está traicionándolo. ¿Lo está engañando? Lo está engañando, eso a nivel emocional, no penalmente. Ahora, vamos a lo contrario. Estamos en una relación, nos vamos a casar. La mujer dice, yo no quiero hijos. Y el hombre dice, no te preocupes. No tenemos que tener. Porque él estaba hablando de que uno se casa para tener hogar. Hogar y familia son dos cosas diferentes. Exacto, gracias. Hogar van a tener una casa. Familia, incluso dos personas hacen una familia. Decide que no quiere tener hijos. Hay personas hoy en día que no quieren. Sí. Y miren, eso es perfectamente válido para cada quien que lo decide. Y luego ese hombre dice que al principio no quería y al final sí quiere. Y lo que hace es obligarla a tener un hijo de él. Tú me disculpas, pero eso es una agresión sexual. Eso es una violación. Si la penetración se lleva a cabo de una manera de que la esposa no está de acuerdo, de manera objetiva, te lo digo, amigo, que por todos los lados, eso está mal. Hay hombres que no están preparados todavía hoy para esta conversación al borde. Yo te lo dije con calma, cariño. Hola. Mi vida. Te escucho. Hola, buenas tardes. 809-531-9050. Miren, parece mentira, pero más hombres de lo que ustedes se imaginan no están preparados para esta conversación. Vamos a escuchar al borde. Al borde. Hola. Baja tu radio. Hola. ¿Qué tal? Te lo teo bajando. Ok, cuéntanos. Mira, yo creo que el tema es más profundo de lo que están tocando. Ok. Porque, hasta que las mujeres no entiendan que el primer problema es la educación que le dan a sus hijos. Sí, es cierto. Porque esos hombres que están hoy en día fueron criados por mujeres. Sí, sí, tristemente. No te quito la razón. Exactamente. Entonces, cuando eso cambie. Totalmente. Vamos a comenzar a ser mejores como sociedad. Excelente intervención. Y hemos traído. Lo aplaudo. Sí, de verdad. De verdad. Porque él tiene razón. Y aquí lo hemos tratado miles de veces. Hoy mismo tenemos una terapeuta. Siempre buscamos terapeutas de crianza, de familia, de las diferentes edades, de los niños, de los adolescentes. Porque es en la crianza que está el verdadero cambio del mañana. Porque él hoy está bien jodido. Y por eso es que yo hago tanto énfasis en la influencia que tenemos nosotros las mujeres en este tema, señor. Porque yo he escuchado muchas mujeres decir, no, porque eso debió de conversarse desde el inicio. Y si ustedes del inicio decidimos, antes de casarnos, que íbamos a formar una familia y íbamos a tener hijos. Déjame decirte una cosa, mi amor. Que tú puedes cambiar de opinión en el momento que te dé la gana, porque es tu cuerpo y es tu sistema reproductivo. Y es aquí, en este vientre, que eso se va a formar. En el de la mujer. Si ellas decidieron que iban a tener hijos, pero por cosa de la vida, Ingrid. Tú te acabas de casar, estás joven. Y de repente te aceptaron para la maestría y tú te vas a tener que ir por un año fuera. Y tú decides, mi amor, vamos a esperarnos. Ese hombre no te puede forzar. O si de repente tú tienes una situación de salud. O si de repente ese hombre te acaba de ser infiel y tú no confías mucho en él. Tú quieres darle un chance a ver si la relación se puede poner en una familia. Estás en todo tu derecho. Estás en tu derecho. Aunque eso se haya hablado antes, no importa. Cada vez que te vas a acostar con tu pareja, tienen que elegirse al borde. Buenas. Hola, cariño. Gracias. Buenos días. Cuéntanos. Esta es una situación realmente penosa. Y a uno realmente le da pena. Pero hay dos cosas que yo pienso. Por relación a que uno debe tener cuidado cuando va a elegir a un candidato. Lamentablemente uno, o la mayoría del pueblo, no tiene las opciones como de saber quién es. Hasta que tú lo veas ahí opinando y hablando. Ese señor, quién sabe cuánta gente no sabía su mentalidad. Pero yo creo que en este tiempo, nosotras las mujeres somos las que tenemos que educar. No los hombres. Somos nosotras. Nosotras somos las que tenemos que decidir. Que aún tú queriendo a una persona, tú tienes que dejarla. Y tú no puedes permitir que una gente, que un hombre, te violente. Tú no siquiera puedes estar con un hombre que ni siquiera te va a sentir bien como mujer, aunque tú lo ames. Tú tienes que dejarlo. Y si tú no puedes hablarlo, háblalo con otra persona y no te quedes callada. Cariño, gracias por ese mensaje tan poderoso. Eso que tú acabas de describir es cuando uno se ama. El amor propio de uno debe ser más grande que todo. Porque si uno se ama, uno no va a dejar que nadie lo dañe ni lo lastime. Al borde. Hola, te escucho. Busca señal, cariño. Busca señal. 809-531-9050. Hola. Hola. Querida, cuéntame. ¿Qué sientes tú? El poder no se le puede dar una persona como ese legislador. Tenemos que revisarnos como sociedad. Qué pena tener un legislador como este. Estamos mal. Lo que pasa es que no queremos pensar a la hora de votar. Gracias, manita. Tienes razón. Al borde. Hola. Tenemos que educarnos. Hola, chicas. Cariño. La verdad que el comentario de ese diputado me recuerda mucho a los mismos comentarios que he escuchado de mujeres. De que nosotras como mujeres tenemos que dar ayuda al hombre, aunque no queramos. Entonces, como dijo un caballero anterior, lamentablemente el machismo está fundado mayormente por la crianza, por las mujeres. Por supuesto. ¿Cuántas de nosotros no escuchamos alguna vez a nuestra abuelita y a nuestro abuelito, ambos, decirle a los niños, a los varoncitos, de que dime, ¿cuánta novia tú tienes? Señores, es una mentalidad patriarcal y machista de otro siglo. Pero no podemos perpetuarla con un nuevo código penal que solamente lo que hace es continuar normalizando y aceptando que esa mentalidad exista. Tiene que haber una responsabilidad y unas consecuencias penales para este tipo de actitudes. Totalmente, al borde. No es nada más de que hay. Hola, buenas. Hola, corazón, te escucho. Sí, con respeto a lo que dijo el legislador, creo que está muy equivocado porque la mujer tiene autoridad a elegir si ella quiere o no sexo. Pero entre lo político y la iglesia van a acabar con esta sociedad. Es muy triste. Yo quisiera decirte que eso es mentira, pero no puedo porque ahora mismo me siento así como tú. ¿Por qué? Yo quiero escuchar. ¿Qué vas a decir? Porque ellos hacen la ley a su semejanza, a su imagen y semejanza. Porque ¿cómo es posible que si un sacerdote viola a un niño no puede ser jugado por la sociedad civil? No, eso no tiene ni pie ni cabeza. Yo estoy grave con eso. No, 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 yo voy a traer a Julia. Hola. Mis mujeres hermosas. Hola, mi amor. Qué vocesita más dulce. Pero yo dije el tema delante de una persona y sacó la Biblia y me dijo que eso lo dice la Biblia, que yo no me puedo negar. O sea, yo me sentí, yo estoy completamente indignada como mujer con ese tema. Te entiendo y te siento. Mi gente, miren, esta conversación continuará. Vamos a traer expertos que nos ayuden a entender primero qué está pasando exactamente con el Código Penal para que nosotros alcemos nuestra voz porque nosotros somos República Dominicana. Y por otro lado, a toda esa generación de hombres y mujeres que validan esa opinión, les pido que traten de reflexionar de verdad, que miren hacia adentro, que miren a sus hijas, a sus madres, a sus hermanas y se pregunten qué nos pasa República Dominicana. ¿Qué carajo nos pasa? Volvemos en breve. Mujeres que... 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 Mujeres que...